Bueno aquí como pueden ver estamos haciendo un estampado en camisetas Se llama serigrafía De esta manera lo estamos haciendo a dos tintas Uno que es la tinta blanca Y la tinta roja que va con unas letras en medio del diseño como pueden ver La serigrafía sin duda es también una expresión artística Donde se requiere una gran habilidad para crear diseños exclusivos y originales Entre muchas otras disciplinas La serigrafía es una actividad que hace referencia a un proceso Que permite estampar una superficie mediante el uso de tinta y una malla Pero no es solo eso La serigrafía requiere también de disciplina, pulcritud y un control de calidad En ocasiones nuestras mallas llegan a deformarse debido a la tensión de su malla Y por esa razón tienden a torcerse Pero hay algunas formas de volver a conseguir su estado original En otras ocasiones la malla se nos daña, se nos rompe O sufre algún desperfecto y es necesario modificarla o cambiarla En esta ocasión vamos a presentarles a ustedes una forma de cambiar esa malla En nuestros marcos bastidores Para así tener nuevamente una malla nueva, completamente restaurada Bueno pues empecemos a restaurar nuestra malla Como primer paso trataremos de eliminar las grapas Eliminar la malla rota Y como ustedes saben las grapas que se encuentran incrustadas en la madera Pues es difícil quitarlas Y para quitarlas tendríamos que dañar la madera El bastidor de madera Por eso hemos decidido mejor eliminarlas con un esmeril de mano Para darle mejor superficie en nuestro bastidor Y después aplicar el pegamento para la malla y sus grapas Como ustedes saben las mallas que se aplicarán Hay de diferentes densidades Y ustedes escogerán la que mejor les convenga Más adelante explicaremos como tensar las mallas Con un sistema muy sencillo Que ustedes pueden conseguir en cualquier parte Bueno aquí vamos a hacer el preparativo Del pegamento con una resina epóxica Que utiliza su catalizador Una vez seco este pegamento Es imposible despegarlo O que se vaya a diluir con otro solvente Este pegamento se aplica primeramente En los dos lados de nuestro bastidor Una vez aplicado el pegamento En los dos lados Procedemos a tensar manualmente La malla para aplicarle una grapa En cada extremo Posteriormente Hacemos el engrapado En los dos lados Podemos recortar también El excedente de nuestra tela Una vez preparado Estos dos lados Procedemos a tensar la malla Por los otros dos lados restantes Recuerden aplicar este sistema de tensión Muy sencillo pero muy práctico Una vez tensa la malla Por el otro extremo Procedemos a engraparla Este sistema es un riel sencillo De aluminio Que va a atrapar La tela La malla Para ser tensada en el bastidor Procedemos a tensar la malla Una vez tensa la malla Procedemos a engraparla Por los dos lados restantes Esperemos amigos Que este sistema Les sirva a ustedes Como Pues un procedimiento Para restaurar Sus bastidores usados Sus bastidores viejos Y renovarlos Y renovarlos Con la nueva malla Una vez engrapado Los dos lados restantes Aplicamos también El pegamento A fin de que no se nos vaya A mover la tela Recuerden que Este es Una resina Epóxica Que utiliza un catalizador Una vez seco Es casi imposible Quitarlo Ya terminada de pegar La malla Procedemos a recortar Los excedentes Los excedentes De la malla Es importante Hacer una prueba De tensión Con algunos Balines O algunas balas Que les pueda servir Como comprobar La tensión De la malla Esperemos que Este tutorial Les haya servido Para restaurar Sus mallas Para restaurar